Tenemos más información y es que a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, participa en el encuentro con la Federación de Industrias de Venezuela, Fede Industria, para el debate de temas económicos que fortalezcan la producción nacional. Nuestra compañera María Jiménez nos ofrece los detalles. Adelante María. Más de un centenar de delegados de 23 cámaras empresariales regionales y sectoriales, empresarios e industriales de Fede Industria y representantes de Pekibén, INTEBET, SENCAMER, participaron en el encuentro con miras a alcanzar el objetivo Producir en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, participa en este encuentro inicialmente, realiza un recorrido por los stands de exposiciones y exhibición de productos y servicios de empresas afiliadas. Seguidamente participa en la Asamblea General y en el foro Visión Económica 2023 para el debate de temas económicos que fortalezcan la producción nacional. Destacó que se estima un crecimiento para el sector industrial el próximo 2023. ¿Y cómo ha sido el crecimiento en el sector industrial? ¿Dónde hemos tenido crecimiento en el sector industrial? Bueno, en papel virgen 169% de incremento, año 2022. Papel corrugado un 109% de incremento. Neumáticos 89%, calzado 23%, lubricante 50% de incremento. Acumuladores, baterías, yo le digo siempre porque lo llamamos acumuladores, baterías, un 12% y envases plástico, metálico, papel, cartón y vidrio, un 5% de incremento. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque a través del Consejo Superior de Economía hemos tenido encuentros entre los distintos sectores, bueno, más de 90 asociaciones empresariales fueron recibidas y a través de ese diálogo nosotros hemos podido percibir de primera mano de ustedes, de los sectores productivos, los requerimientos reales, sus proyecciones reales. Y hemos podido medir políticas concretas de protección a la producción nacional. Protección a la producción nacional. Y voy a traer este gráfico que tiene que ver con la política arancelaria y no arancelaria. Fíjense cómo se han venido adecuando las exoneraciones. En el año 2019-2020 la cantidad de códigos exonerados del total de los 11.220 era de 7.233 códigos exonerados. Todo eso impactaba en la producción nacional, sin duda. Y hemos venido en una política donde en el año 2022 solamente 2.118 códigos son exonerados y estamos proyectando para el año 2023 1.567 códigos. Y bueno, afortunadamente Venezuela está cerrando un año 2022 con un crecimiento en su PIB de dos dígitos. Eso es buena noticia porque no solamente el sector público ha mostrado crecimiento, el sector privado también ha mostrado crecimiento. Así que empujamos todo hacia el mismo lado y yo creo que ese debe ser el espíritu de Venezuela. La unión nacional para el desarrollo nacional, para la felicidad del pueblo venezolano. Y donde los sectores económicos estén acompañados de políticas públicas que le permitan desarrollarse y le permitan expandirse todas las capacidades instaladas que tengan en sus industrias, en sus fábricas, en sus comercios, en sus empresas. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Delsi Rodríguez, destacó que al igual que en este 2022, en el año entrante seguirán incrementando la producción nacional y avanzando en el proceso de sustitución estratégica de importaciones. Año 2022 tuvimos un crecimiento importante, pero en el año 2023 lo que se está proyectando en sardinas enlatadas es un 30.6% de crecimiento, carne bovino 21% de crecimiento, el arroz 20.6%, café 19%, aceite 18%, carne de pollo 18%, embutidos casi 15%, pastas alimenticias 14%, leche 12.6%, azúcar 10%. Harina de pollo 18.6%, harina de pollo 18.6%, harina de pollo 18.6%, harina de pollo 18.6%, harina de pollo 18.6% y carne de pollo 18.6% y carne de pollo 18.6%. Venimos en años consecutivos en crecimiento de la producción nacional. Esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con la producción de alimentos, porque garantizan la seguridad alimentaria, garantizan la soberanía alimentaria en un contexto geopolítico internacional que ha estado impactado. Pero cuando vemos los niveles de abastecimiento, 20% en el año 2017 a un 89% en el año 2021 y sabemos que es superior en el año 2022, bueno, no podemos sino que dar un aplauso al pueblo de Venezuela que ha venido realmente impulsando a través de todos sus esfuerzos, sus capacidades productivas. La política asumida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no es espasmódica, no es una política de la noche a la mañana, no es una política de un minuto para otro, sino que tiene un programa que ha sido nuestra brújula, que ha sido nuestro faro de actuación, y es el programa de recuperación económica que presentó el presidente del país en agosto del 2018 y estamos viendo los frutos a partir del año 2021. Así que ese programa, que como ustedes bien saben, tenía distintas dimensiones en el ámbito cambiario, se creó un mercado cambiario basado en la oferta y la demanda que fija el precio de la divisa, se derogó la ley de ilícitos cambiarios, se dieron reformas en materia tributaria también muy importante, se programó el gasto público, y lo que yo quiero significar realmente es que estamos guiados por ese programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, y que el año 2023 seguirá siendo brújula para nuestra actuación, siempre mejorado, siempre nutrido del diálogo que tenemos y sostenemos a través del Consejo Nacional de Economía con los distintos sectores productivos del país. Evaluaron los temas de materia prima, servicios, abastecimiento del mercado nacional, exportación y armonización industrial, entre otros. Entre los objetivos que se plantean para este 2023, incrementar la elaboración de productos hechos en nuestro país. Es la encuesta cualitativa de coyuntura industrial, del sector industrial, para el tercer trimestre del año 2022, para este año. ¿Cómo estima que fue la variación de su cartera de pedidos? Fue mayor en un 50%, mayor en un 50%, y pedidos a más de 90 días, 51%. Luego, la capacidad utilizada, fíjense ustedes, en este trimestre, cómo se ha incrementado a un 38.5%. Allí vemos, ¿no? La caída, todo lo que ha sido el bloqueo, una caída, y cómo a partir del año 2021, específicamente del segundo semestre del año 2021, cómo empieza a darse la recuperación de la capacidad utilizada del sector industrial. Luego, la pregunta, ¿cómo considera usted que será la situación económica dentro de 12 meses respecto a la actual? La situación del país, mejorarán un 73%. La situación del sector industrial de cada uno de ustedes, mejorarán un 74%, y en la empresa un 76%. Hay una visión, una perspectiva positiva, y es correcta. Es lo que los indicadores están proyectando también, los indicadores económicos. Ese programa de recuperación tiene un aspecto relacionado a la sustitución estratégica de importaciones, y lo hemos venido haciendo en los sectores industriales, que tiene que ver también con un programa de compras públicas dirigido a, primero, Venezuela, a lo que se produce en Venezuela, y a una política de protección, como lo veremos más adelante, a una política de protección, a través de aranceles, para aranceles, normas técnicas, dirigidas a impulsar la producción nacional. Cuando yo me refiero a compras públicas, por ejemplo, ahí incorporo el Plan Z, que ha dado impulso al sector de la industria del calzado en Venezuela, que estaba deprimida, que no... ...que no había desarrollado y expandido todas sus capacidades, y aún se puede expandir mucho más. Y esa es la política dirigida para todos los sectores productivos en el país. Primero, Venezuela. La doctora Delcy Rodríguez destacó que la cantidad de códigos arancelarios exonerados ha disminuido, lo que significa un incremento de la producción nacional a través del otorgamiento de igualdad de condiciones para la competición de productos extranjeros con productos nacionales. ¿Cómo se hace eso? Con una política de armonización de cuatro políticas y cuatro factores. Una política de aranceles, lo acabamos de ver, cómo se ha ido incrementando la tasa efectiva de protección. Una política para arancelaria. Hemos actualizado también normas técnicas. Desde el año 2013 no se actualizaban normas técnicas. Y bueno, la apertura comercial con Colombia nos ha llevado a que nosotros revisemos toda esa política. El Acuerdo 28, que rige la relación comercial, Colombia-Venezuela es completamente desfavorable a los sectores productivos de Venezuela. Y estamos ahorita en medio de una negociación con Colombia en los mejores términos, con el mejor espíritu, para que se entienda que ese Acuerdo 28 se dio en una coyuntura económica venezolana que nada tiene que ver con la realidad actual. Y que por lo tanto debe ajustarse para dar equilibrio al intercambio comercial donde nosotros podamos compensar nuestras matrices de exportación. Estamos viendo la matriz de exportación de Colombia hacia Venezuela. Estamos viendo la matriz de exportación de Venezuela hacia Colombia y que podamos realmente tener una relación de compensación y de equilibrio. Tiene que ver con la ley de articulación y armonización tributaria. Es una ley que va a ser aprobada en la Asamblea Nacional porque sabemos las perturbaciones, las distorsiones de las cuales ustedes han sido víctimas y que esta ley busca, pues, sencillamente armonizar y resolver. Esto es un pedido que se le ha hecho a la Asamblea Nacional y que busca también proteger el sistema de precios para el pueblo venezolano. FEDE Industria cumple 50 años con más de 3.500 afiliados a nivel nacional y más de 40 cámaras agremiadas regionales y sectoriales. El presidente de FEDE Industria, Orlando Camacho, destacó que se proponen para este 2023 avanzar en la sustitución de importaciones de piezas e impulsar productos hechos en Venezuela. Lo que nos une es el amor por el país y que juntos construyamos una economía de prosperidad y le dé bienestar a toda la familia y también le dé futuro a nuestros hijos y más adelante a nuestros hijos. Que si nosotros hacemos un trabajo de sinergia colectiva del sector público y del sector privado, de la conjugación de talentos que hay en el sector público, en el sector privado, estamos convencidos que podemos crear cadenas de producción cada vez más eficientes, cadenas de producción cada vez mejor estructuradas y generando riquezas hacia el pueblo venezolano. Las autoridades han destacado que el crecimiento que se proyecta para el 2023 es producto de un esfuerzo de unión nacional de las políticas implementadas por el gobierno bolivariano, el programa de crecimiento económico y desarrollo para Venezuela que se ha estado ejecutando en articulación con el sector privado. Apuestan por avanzar en una economía post-rentista. El Consejo Superior de Economía ha sido un punto de encuentro entre el sector público y privado, ha atendido a más de 90 asociaciones empresariales en mesas de trabajo durante este 2022, en las que se abordaron acciones diversas en materia económica, productiva, referida a diferentes rubros. Para 2023 se continuará el proceso de fortalecimiento de este espacio. Con estas imágenes y con estos datos, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.